Touching Miami with Love provides services to empower, educate, and inspire our children of the future. Hola, me llamo Amanda Knight de Touching Miami with Love, aquí con... Mi nombre es Angélica Rueda y estamos en Compartiendo la Visión con Elaine y los invitamos para que nos acompañen en el programa. Así que nos vemos, no se lo pierda porque es un programa de aprendizaje, de conocimiento y de contribución.